El Ayuntamiento de la Capital concede 50.000 euros a Cruz Roja dentro de un convenio de colaboración que desapareció en la anterior legislatura. Después de tres años, quieren retomar así la colaboración directa con esta institución. La cuantía, insisto, sabemos que es insuficiente, pero Cruz Roja devuelve a la ciudad mucho más de lo que este ayuntamiento pueda devolverle. Lo sabemos perfectamente. No somos conformistas, iremos a más, pero por lo pronto, en agradecimiento y en reconocimiento, la firma de este convenio era una obligación. Las familias en situación de vulnerabilidad se incrementan en la ciudad con la situación COVID. El Ayuntamiento, solo entre los meses de abril y mayo, atendió a casi el mismo número de familias, unas 700, que en todo el año anterior. Cruz Roja invertirá este dinero en el área de vulnerabilidad. Personas desempleadas con paro de larga duración, personas sin hogar, mayores que viven solas y están en situación de vulnerabilidad. Personas mayores, personas sin hogar, familias en situación de pobreza, fundamentalmente lo que es el área de vulnerabilidad. El Ayuntamiento quiere fortalecer así la red asistencial en la ciudad. Dicen, Cruz Roja llega donde los servicios sociales no son capaces de llegar. Ya no solo en la pandemia. La pandemia lo que se puso de manifiesto es la rapidez de acción que tiene Cruz Roja. Que en cuestión de 24 horas se pueda coordinar con servicios sociales para poder atender a las familias que efectivamente, como ha dicho el alcalde, estaban pasándolo muy mal. No tenían sus despensas vacías y a través de Cruz Roja se pudo llegar a esas familias en esas primeras semanas que fueron muy, muy difíciles. Este convenio se ha recuperado después de tres años sin este tipo de aportación municipal.